Si bien el detonante son los cuidacoches o los cuidamotos, también tenemos cuidamotos, la idea es tener una ordenanza en consonancia con el artículo de la Carta Orgánica que prohíbe específicamente el uso del espacio público para bien personal. En esto entran obviamente los cuidacoches que en forma efectiva exigen el pago de un canon para cuidar el auto, entre comillas, o aquellos que en algún evento importante o en algún evento grande utilizan una plaza, utilizan un baldío para también hacer un estacionamiento transitorio y exigir el cobro. Entonces nos parece que al no estar reglamentado, al no tener una ordenanza, el Ejecutivo no podía actuar y la idea es darle absolutamente una potestad a ello para intervenir en este caso. Está bien estipulado en la Carta Orgánica de qué se trata esto y en el Código de Faltas como una cuestión contravencional para establecer el tipo de multas en este caso. ¿Todavía no está establecido el tipo de multas? Eso se establecimos en 40 unidades fijas, que pueden ser en pesos o en trabajo comunitario. También está establecido por ordenanza que el juez puede decidir cuál de las dos opciones tomar en el caso de que, en el caso de los pibacochis, digamos, sabemos que no van a tener un dinero para pagar la multa, pueden hacer trabajo comunitario. ¿Pueden ser encargados de, bueno, de controlar? La dirección de tránsito de la municipalidad, tienen los encargados. Estos tomos de estado parlamentario hoy tenemos que ajustar algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que, bueno, al no cumplir la multa o al no cumplir y reincidir, ¿qué otras intervenciones o quiénes otros tomarán intervención en estos casos? ¿Hay una zona en especial donde hay más pibacochis? A los que vamos a la costanera habitualmente, esto nos pega casi de cerca porque están en la costanera. Pero también los chicos que ponen la moto en el banco, cuando van al banco, también están siendo estacionados para cobrar 5, para pagarles 5 pesos. Y en el Face también me comentaba un vecino que en la Feria Franca de Santa Rita está pasando exactamente lo mismo. O sea, me parece que si no tomamos las cartas en el asunto, todo esto va a tener una dimensión que ya no vamos a poder limitar. Doctor, ¿tienen conocimiento o hay algún registro de cuántas personas se dedican a esta actividad en la ciudad de Posadas? No, 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 yo no tengo registro de esto. Me parece que se están organizando al momento en que nadie toma carta en este asunto. Así que, bueno, me parece que esto va a ser un inicio de esto y va a dar mucho que conversar. Gracias. Gracias. Gracias.